Música Mare raga e nini Na tođi dhe bandhan maya ho Chahe rapani Ulaun na saak nuna maya ho Saan saa lai puneira Use lai chahanu maya ho Saanoyom mana ma Use lai basanu maya ho Pau ne lai maya Vardana maya Ujne lai maya Sansara Bayang 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!